Enamore de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Enamore de las dos, quiero estar con las dos Una me lo mama rico, la otra lo mueve cabrón Enamore de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Enamore de las dos, quiero estar con las dos Aquí en Houston se sabe esto, Zumba Me conozco ¡Uy! ¡Para allá! ¡No! ¡Tran con esta niña! ¡Venga, ven a los pies! ¡Ven a morir de más! ¡Quiero esta cuña! ¡El problema es! ¡Ay, ay, no! ¡El problema es! ¡Ay, ay, no!